Proyección del Cancionero Español Una serie del servicio de transcripciones de Radio Nacional de España sobre el cancionero de la Comunidad Hispánica realizada por el folclorista Nicomé de Santa Cruz Una cultura común, expresada de muy diferentes modos y en una misma lengua por todos los pueblos de nuestra Comunidad Hispánica Capítulo XIX La canción religiosa, parte primera Como busca el tierno infante afligido y pesadoso El descanso y el reposo En el seno maternal Así yo, desde que brilla La blanca luz de la aurora Vengo a buscar, oh Señora, tu protección celestial Mírame perdido y solo En la noche borrascosa Que a la playa aventurosa No puedo sin ti llegar Hazme mirar de tus pasos La santa y brillante huella Pues yo sé que eres la estrella La blanca estrella del mar Magnífico El hecho mismo del descubrimiento y conquista del nuevo mundo trajo consigo, ya desde comienzos del siglo XVI El oscurecimiento y marginación de las culturas y civilizaciones maya, azteca e inca Y con ellas La de una música que a pesar de todo Llegó fragmentaria y regularmente transmitida por vía popular Hasta épocas posteriores Durante 200 años Al decurso de los siglos XVI y XVII Tan solo se conoció en América La música religiosa importada de España Por los misioneros Y, en escasísima medida La música profana Que entrará realmente a partir del siglo XVIII Además de los envíos de música europea Los archivos coloniales Se enriquecieron constantemente Con los manuscritos de compositores españoles Residentes o nacidos en América Desarrollando un arte sacro Que conoció incluso Sus propios procedimientos de notación La edición más antigua de música religiosa que se conoce Fue impresa en suelo mexicano El año 1556 Se trata de un ordinario un mise Que da testimonio de la difusión del canto gregoriano Y de las necesidades de un medio de evolución Dato de interés Si observamos que fue la Ciudad de México La única de todas las colonias hispanas Que imprimió música litúrgica por aquellos tiempos Fray Pedro de Gante Lego franciscano Nacido en Flandes en 1480 Se radicó en México Muy al principio de la colonización Pocos años antes de su muerte Ocurrida en 1572 Pedro de Gante Fundó el primer centro de difusión musical La Escola Cantorum de Texcoco Este teólogo, humanista y músico flamenco Era primo hermano de Carlos V De quien obtuvo permiso para ir a las Indias Ya en 1558 Decía a Felipe II Considerando que antes de convertirse Estos indios No cesaban de bailar y cantar En sus ceremonias religiosas He compuesto versos En que ven como Dios se hizo hombre Para salvar al mundo Como nació de la Virgen María Y donde aprenden también Los mandamientos de ese Dios Que los salvó En aquella escuela de Texcoco Fundada por Pedro de Gante Se instalaron talleres para la enseñanza De las artes y oficios Incluyendo la música, obviamente A poco de su llegada Y hacia 1524 Ya Pedro de Gante Dominaba la lengua Nahualt También educaba A los hijos de la nobleza azteca En un edificio especial Por su afán de servir A la religión católica En 1529 Ya Pedro de Gante Había logrado La construcción De más de 100 iglesias Sobre igual número De derruidos Templos aztecas Y desde su escuela Proporcionaba a estas iglesias La cantidad requerida De músicos y cantores Este niño lindo Se quiere dormir Este niño lindo Este niño lindo Se quiere dormir Llega por la cuna En el toronjil Llega por la cuna En el toronjil La cuna es de plata Llega por la cuna En el toronjil La cuna es de plata La cuna es de plata En el toronjil La cuna es de plata Este gran tesoro Este gran tesoro Para que se duerma Este gran tesoro En el toronjil En el toronjil La cuna es de plata En el toronjil Cuando el sol En el toronjil 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 El toronjil En el toronjil En el toronjil de Quito, Cusco, Potosí y más tarde Lima, cuentan de un rico pasado artístico y dan testimonio de los músicos que allí ejercieron las funciones de maestros de capilla. Si hablamos pastores, vamos a adorar, si hablamos pastores, vamos a adorar, al rey de los cielos que han nacido ya, al rey de los cielos que han nacido ya. Monarcas del oriente, va pronto a llegar, monarcas del oriente, va pronto a llegar, que ricas ofrendas al niño traerán, que ricas ofrendas al niño traerán. Lima, la capital del entonces virreinato del Perú, dio cabida a músicos de primera línea como el español Juan de Araujo, quien fuera maestro de capilla en las catedrales de Lima y Cusco. Sucesor de Juan de Araujo en la catedral de Lima fue don Tomás de Torrejón, cuya fama era tanta que su música solía ser solicitada en todo el continente, requiriéndose incluso en la distante diócesis de Guatemala. El reverendo padre Tomás de Torrejón y Velasco es autor de un hermoso tema fechado en Cusco el año 1680, en el cual parece que subyace un sincretismo religioso incaico-católico. Se titula A este sol peregrino y lo escuchamos en arreglo a cuatro voces con acompañamiento de clavecín. ¡Aíz de sol peregrino, clavecín. ¡Gracias! 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 En uno de los primeros días de diciembre de 1579, nacía en Lima un niño, hijo de una negra criolla, libre, natural de Panamá, y de un hidalgo español de la Orden de Alcántara, llamado Juan de Porres. Esto último no figuró en el libro de bautismo de la parroquia de San Sebastián, pues el párroco se limitó a consignar lo siguiente. Miércoles 9 de diciembre de 1579, bapticé a Martín, hijo de padre no conocido, y de Ana Velásquez, Orra. Fueron padrinos Juan de Briviesca y Ana de Escarcena, y firmelo Antonio Polanco. Así llega al mundo este Martín, que tras viajar a Guayaquil y estar con su padre, ingresa como lego donado en el convento de Santo Domingo, hasta que en 1603 es aceptado como hermano por los superiores, y se le llama desde entonces Fray Martín de Porres. Vamos a cerrar este capítulo con dos temas en homenaje a este santo negro de América y patrono de la justicia social. En primer lugar, unas décimas glosadas que Nicomé de Santa Cruz compusiera el mismo 6 de mayo de 1962, cuando Martín de Porres es santificado. Y a continuación escucharemos una bella canción que firma Chabuca Granda y entona Opus 4, coplas a Fray Martín. A San Martín de Porres. Santo de mi devoción, a tu divino mandato, perro, pericote y gato no hicieron segregación. Y dice así, Quien desconoce tu historia puede no creer en ti, pero yo que la aprendí, glorifico tu memoria. Fue tu vida expiatoria y de total sumisión. Por tu conmiseración, por tu humanitario exceso, a ti consagro mi rezo, santo de mi devoción. Hermano del oprimido, lenitivo del doliente, abrigo del indigente, amparo del perseguido. Pese a que hayas elegido llamarte perro mulato, a tu milagroso trato, presto, las plantas crecieron y los muertos revivieron a tu divino mandato. De tu incansable escobita, barrer precisa la tierra, barrer el fusil de guerra y el odio que al mundo agita. Haz Martín que se repita tu famoso triunvirato y alrededor de ese plato, comulguen todas las razas que son, por sus amenazas, perro, pericote y gato. Milagros, él hizo tantos como peces tiene el mar. De empezarles a contar, no acabarían mis cantos. Este santo entre los santos del cielo recibió el don y su canonización que aplaude el mundo cristiano mostró que en el Vaticano no hicieron segregación. ¡Aquí va Martín y su mola! Allí se van calle arriba, lozo Martín y la mola. Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos, delirán hambre del pobre, lozo Martín y su mola. La, 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 irá, tró, la, 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 la... Y te vas para volver Martín. Con la siembra de tus sueños sombreando el atar de ser. Y se la pasa viviendo, se la pasa viviendo, con una mano sembrando y con la otra barriendo. Y es la esperanza de pobre y es el consuelo del rico, un hombre de tes morena. Y el alma como palo, un hombre de tes morena y el alma como palo.